Amanecer Amanecerá una vida en que no estás Y repasar cada palabra que no dije ya Pero no queda más que resignarme y verte ir Dejarte escapar me hace mal Y fue mi error dejarlo todo a la mitad Imaginar que siempre habría otra oportunidad Pero no queda más que resignarme y verte ir Dejarte escapar me hace mal Regresa un segundo y dime ¿Dónde guardo el corazón? Si tú no estás ¿Dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire De verdad no puedo respirar ¿Dónde guardo el corazón? Ya no hay lugar Quiero correr justo detrás De dónde vas Tomar tu mano y evitar Quedarme en soledad Pero no queda más que resignarme y verte ir Dejarte escapar me hace mal Dejarte escapar me hace mal Regresa un segundo y dime ¿Dónde guardo el corazón? Si tú no estás ¿Dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire De verdad no puedo respirar Dime dónde guardo Dime dónde guardo el corazón Dime dónde guardo Dime dónde guardo Todo lo que no te di Todo lo que no entregué Todo lo que no entendí Que contigo ahora se fue Dime dónde guardo Dime dónde guardo el corazón Si tú no estás ¿Dónde pongo la razón? Y aunque me sobra el aire De verdad no puedo respirar ¿Dónde guardo el corazón? ¿Dónde guardo el corazón? Ya no hay lugar ¿Dónde guardo el corazón? ¿Dónde guardo el corazón? ¿Dónde guardo el corazón?